Hola a todos, soy Alejandra Ramírez informando para Campus Noticias. Según indica el Instituto de Estudio Ambiental IDEA de la Universidad Nacional, la temporada de lluvias ya comenzó. Por eso los organismos de socorro prenden las alarmas para evitar afectaciones por las lluvias. Por ese motivo hablamos con los organismos de socorro y la ciudadanía para saber qué piensan si la ciudad está preparada para afrontar esta temporada de lluvias. Estos planes de contingencia están basados principalmente en la respuesta operativa que se debe dar desde el proceso de manejo de desastres y todo lo que tiene que ver con la respuesta de los organismos de socorro. Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. Además de la articulación con la Secretaría de Infraestructura Departamental y la ubicación especial de los combos de maquinaria para habilitar vía lo más pronto posible. Desde el gobierno de Caldas nosotros tenemos nuestro centro logístico humanitario del eje cafetero dotado con ayuda humanitaria de emergencia. Llámese mercados, kit de aseo, kit de cocina, kit de bebé de Texas para la respuesta inmediata de los damnificados que se puedan presentar. Nosotros en general estamos preparados para cualquier evento que se presente, al llamado de la comunidad estamos siempre atentos. Y tenemos como el informe que manda la UGR del nivel de las lluvias que caen en los diferentes sectores. En este caso hay diferentes sectores en la ciudad donde hay un sistema de detección de la cantidad de agua que cae y el nivel donde ya se puede establecer cuando hay un nivel que ya se aproxima a un nivel rojo. Nosotros como ciudad deberíamos de estar preparados y alertas a lo que puede pasar en las catástrofes o lo que puede causar este invierno por las consecuencias que tuvimos el año pasado. En los últimos días debido a la intensidad de las lluvias, en veredas como La Cabaña y La Linda y el sector de Tres Puertas han sufrido deslizamientos de tierra. Informo para Campus Noticias, Alejandra Ramírez. Informo para Campus Noticias, Alejandra Ramírez.